Esta ensalada de frutas con crema de cerezas es ideal para venderla, no lo dudes y emprende tu negocio. Cuando las personas ven algo atractivo y sobre todo cuando lo prueban, créeme que sin pensarlo te lo comprarán. Para esto solo tienes que sacar el costo de tu inversión y agregarle tu ganancia. Te aseguro que tendrás éxito al 100%. Es muy fácil de prepararla, ya lo verás. Y los ingredientes son... Vamos a utilizar manzana amarilla, la cual vamos a cortar en pedazos medianos. Después de que ya la cortamos en trocitos, ahora la vamos a reservar en un recipiente un poco grande. Porque ahí vamos a estar mezclando toda la fruta. Vamos a necesitar unas manzanas rojas. A estas no les vamos a quitar la cáscara, así las vamos a dejar tal cual, para que se vean bonitas. Vamos a utilizar también uvas. Estas uvas las vamos a partir. Y también vamos a ponerlas en el recipiente junto con la otra fruta. Una lata de durazno en almíbar, el cual también lo vamos a cortar en trozos. Al igual que la demás fruta, también la vamos a mezclar y la vamos a poner en el recipiente. Lo revolvemos bien y posteriormente vamos a utilizar una latita de cerezas. De ahí nada más vamos a poner la mitad de cerezas, porque la otra mitad la vamos a moler junto con su almíbar en la licuadora. También le vamos a poner el almíbar del durazno, que obviamente reservamos, solamente pusimos los trozos de durazno. Vamos a poner crema ácida. Todos los ingredientes los voy a poner en el listado, en la caja de descripción. Una media crema. Y por último, una lechera. O una, sí, una lechera. Y ahora todo esto lo voy a mezclar. Van a ver que va a agarrar un colorcito rosa bien rico. Y aparte bien aromatizante a cerecita. La verdad es que se va a ver muy bonita. Después de que ya la molimos, ahora sí vamos a incluirla o agregarla en toda la fruta que ya mezclamos previamente. Y así quedó nuestro postre el día de hoy. La verdad es que está muy bueno y se ve muy antojable. Ojalá y lo preparen. Esto se puede realizar en cualquier época del año, en Navidad o en alguna fiesta o inclusive para vender. Pues muchas gracias y ojalá y lo preparen. Dios los bendiga.